Un aparente asalto despertó la indignación de una multitud en la séptima avenida y novena calle de la zona 1. Después de varios disparos, bomberos trasladaron a dos personas y dos sospechosos que se refugiaron en un edificio del lugar. ¡Aquí viene! 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 ¡Que se limpieza en el parque! ¡Por Dios! La única que me cayó mal es el público. Y empezó a pelear con la autopista. Esa pelea que pasa con la ciudad. B desarrollo del pueblo. Burra de la mierda! Si la gente quiere ver, quiere ver a este matador, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga. ¡Suscríbete! Momentos de tensión se vivieron luego de que tres hombres dispararon e hirieron a un joven de 18 años. Una multitud se organizó y detuvo a uno de los aparentes agresores y lo vapulearon. Los otros dos se refugiaron en el edificio de El Centro. La turba intentó capturar a dos hombres. La policía llegó al lugar e intentó calmar los ánimos de los inconformes. Con imágenes de Esvin García para PrensaLibre.com, Ángel Elías.